Tal parece que los fanáticos de Zelda tenemos motivos para estar emocionados, o por lo menos eso parece, ya que Jeff Groff, un conocido insider, ha mencionado que algo no relacionado con Tears of the Kingdom, estaría preparado para la franquicia en algún momento de finales de este año. The Legend of Zelda es una de las franquicias más grandes de Nintendo, por lo que la compañía siempre tiene algo cocinándose detrás de escena. El recién lanzado Zelda Tears of the Kingdom es el juego mejor calificado de 2023 hasta el momento, y ha sido un gran éxito de ventas para Nintendo. Uno pensaría que Tears of the Kingdom sería suficiente para la representación de la franquicia de The Legend of Zelda en 2023, pero ahora hay rumores de que algún tipo de anuncio de la serie de Zelda completamente ajeno a Tears of the Kingdom ocurriría más adelante este año. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ahora bien, como mencioné, esta información salió a la luz de parte del insider Jeff Groff, que ha acertado muchas cosas de Nintendo en el pasado. Esto lo mencionó en el podcast The Last of Nintendogs. Durante esta emisión, Groff afirmó que la remasterización de Metroid Prime 2 podría lanzarse pronto, y luego continuó diciendo exactamente lo que sus fuentes le dijeron sobre Zelda. Algo no relacionado con Tears of the Kingdom está sucediendo con Zelda este año. Cuando se le preguntó si se refería a que Nintendo lanzaría las adaptaciones para Switch de The Wind Waker HD y The Twilight Princess HD, que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo, dejó en claro que no era eso lo que estaba insinuando. También enfatizó que los planes de Nintendo podrían cambiar, por lo que los fanáticos deberíamos de tener eso en cuenta. Se ha estado rumoreando que algunos ports de Wind Waker HD y The Twilight Princess HD llegarían a Nintendo Switch, especialmente porque Nintendo ha estado trayendo muchos de los juegos exclusivos de Wii U a esta consola. Nintendo también se ha esforzado por revivir los juegos más populares de GameCube en Switch, como lo demuestran las remasterizaciones de Metroid Prime, los recientes Pikmin 1 y 2, y varios otros ejemplos. Por lo que The Twilight Princess y Wind Waker llegaran a Nintendo Switch parecen una obviedad. Si bien Grob no sabe si lo relacionado con Zelda que sucederá a finales de este año tiene algo que ver con estos rumores, el que se refieran a estos ports sigue pareciendo la explicación más lógica. En el mismo podcast, Grob mencionó que Nintendo organizará un evento de Nintendo Direct en el mes de septiembre, que se espera que tenga lugar casi al mismo tiempo que el evento Nintendo Live en Seattle del 1 al 4 de septiembre. Si se lleva a cabo un Nintendo Direct en septiembre, quizás este anuncio relacionado con Zelda cede entonces. Sin embargo, esto es pura especulación hasta este momento, por lo que tenemos que mantener las expectativas bajo control. Mientras tanto, algunos fanáticos de Zelda pudieran tener esperanzas de más contenido para Zelda Tears of the Kingdom, ya que muchos creen, incluyéndome, que un DLC de Zelda Tears of the Kingdom estaría en camino. Eso si tomamos en cuenta que Breath of the Wild tuvo un DLC, pero eso solo el tiempo lo dirá. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Tú realmente crees que vayamos a tener un anuncio de algo de Zelda para finales de este año? Házmelo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirme, quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, a los héroes del tiempo, ya que esto me motiva mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si tú también quieres apoyar al canal, dale click al botón de unirse para más información. Y por supuesto que tampoco te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok para un contacto más directo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!